Bueno, y ahora lo vamos a beber Algo de gel, de rezar Algo de gel, de rezar Otra vez Vamos, ahora lo Que se vola los vecinos He decidido entrar por la fuerza A ti mi amor en tu corazón He comprendido que sin ti no vivo Y que tú tienes toda la razón He comprendido que sin ti no vivo Y que tú tienes toda la razón Si mi amor me pute de ruido Esto tiene la razón Que yo estathomaría Si mi amor me pute de ruido Esto tiene la razón Que yo estathomaría Quiero que me dejes estar 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 Algo, salgo Y nada más Amor te juro por la vida mía Que no sabía lo que estaba haciendo Amor te juro por la vida mía Que no sabía lo que estaba haciendo Yo sé que he sido muy malo contigo Pero mi amor estoy arrepentido Si mi amor en verdad te lo digo Que tú tienes la razón que yo soy tu marido Si mi amor en verdad te lo digo Que tú tienes la razón que yo soy tu marido Quiero que me dejes traer 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 Quiero que me dejes traer